Hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén bien. Yo ya estoy lista para hacer algo de dinero y veo que ustedes también están listos para comerciar. Así que si les interesa, vean este video hasta el final y denle clic al link que está debajo para que puedan ingresar a mi chat de Telegram en donde estaré compartiendo todas mis señales. Allí estoy reuniendo toda mi comunidad para enseñarles mi estrategia y que puedan tener sus operaciones rentables conmigo. También deben ir desde ya a mi canal y suscríbanse para que estén siempre pendientes de todos mis videos. Muchas gracias por todos sus me gustas y comentarios. Eso me inspira en a mí para hacer muchos más videos especialmente para ustedes. Así que estén listos porque ya vamos a comenzar. Hola mis queridos comerciantes, bienvenido de nuevo a mi canal de YouTube. Hoy he decidido grabar este video para vosotros hablando de la plataforma Votex y de cómo me encanta operar aquí. Así que para esta estrategia decidiré elegir indicadores muy populares. Así que estoy segura de que has oído hablar de ellos. Así que vamos a empezar con la configuración de estos indicadores. En primer lugar tengo que elegir las bandas de bolínea. Y sabemos que puedo cambiar la configuración. Quiero cambiar mi periodo por 10 porque con solo 10 velas será suficiente en este punto aquí. Y la desviación la mantendré por defecto aquí. Y también quiero elegir el indicador más que es el CCCI. Mantendré la configuración aquí por defecto y será suficiente. Necesito este indicador para ver las condiciones de sobreventa y sobrecompra y el movimiento del precio y la intención. Así que los participantes del mercado. Esos son como los ves y voy a elegir dos divisas. Esto para que estén acá fijos con 82% de pago. Así que con la opción más acertada la mejor de esta lista. Por eso lo llevaré aquí. Hoy tengo una cuenta bastante pequeña, solo 25 dólares en línea. Y quiero hacer un par de operaciones aquí en cuotas. Quiero mostrarles a esta comoda interfaz lo que convierte. Que puede ser indicadores exactamente. Estos que están acá. Y creo que vamos a empezar con este par. La libra esterlina y el dólar estadounidense. Así que como ves el CCCI está mirando hacia abajo. También es importante ver la situación en general. Ya que como ves después de esta caída el precio fue retrocediendo. Y ahora está bajando ligeramente. Así que en esta línea plana se ve que está formando relativamente la otra parte del gráfico. Quiero abrir un comercio abajo y creo que con 20 dólares. Así que no comerciaré con toda la cartera. Pero es una buena parte de mi dinero. Así que en este punto vamos a abrir una operación hacia abajo. Prepárese por la opción de venta ahora mismo. Bueno chicos, excelente intercambio. Como lo ves se ha aumentado mi inversión. Realmente increíble este comercio. Y me encanta comerciar con estos indicadores. Son muy cómodos para la visualización del gráfico y la interfaz. Cómoda de usar. Por eso te recomiendo que pruebes operar aquí. Y si aún no lo haces en Cuotex. Así que vayamos al euro y al dólar. Quiero comparar estos dos gráficos. Puedes notar que estos incluyen los dólares americanos. Así que los gráficos pueden ser bastante similares aquí. Y podemos notar bastante similitud en este gráfico. Debido a esto podemos hacer un buen punto de entrada aquí. Así que podemos ver que las velas están abajo del corredor de las bandas de Bollinger. Y eso significa que se espera el movimiento asista dentro del corredor. Así que voy a operar con 35 dólares. Y siempre guardo estos cinco. No cambio con toda mi cartera. A partir de este punto vamos a abrir una vía de comercio. Prepárense para la opción de compra ahora mismo. Buen resultado sorprendente. Por eso es que siempre debes analizar los patrones cuidadosamente. Para ver los puntos de entradas correctos. Así que chicos no era un mal gráfico para operar. Pero aquí podemos notar que la tendencia se está moviendo ligeramente hacia abajo. Y la pequeña línea plana se está formando de estos canales. Por eso yo no haría aquí grandes intercambios. Creo que como esta línea plana es bastante ambigua. Quiero hacer una operación aquí solo con 10 dólares. Ya que quiero salvar mi inversión y te recomiendo que hagas lo mismo. Así que aquí es muy importante y cómodo. Puedes cambiar tu inversión aquí mismo. Y a partir de este punto vamos a abrir una vía de comercio. Así que prepárese por la opción de compra ahora mismo. Bueno chicos, si estamos en un beneficio. Buen resultado de todos modos. Fue una operación bastante arriesgada. Pero si estamos en ganancias. Esto es realmente bueno. Pero de todos modos es mejor esperar algún tiempo. Es mejor hacer una pequeña inversión que perder todo el dinero. Y aquí quiero ir a la libra de Gran Bretaña y el dólar americano. Y hacer un par de operaciones aquí con este par de divisas. Aquí realmente la situación del mercado está tan confiada. Porque se ve que las mechas de las velas son bastante volátiles. Son más bien largas. Estas velas de cuerpo corto significa que el precio realmente es inestable. Y aquí creo que también voy a operar con 10 dólares. Porque no estoy tan segura de los movimientos del precio. Así que chicos, a partir de este punto vamos a abrir un comercio muy arriba. Prepárese para la opción de compra ahora mismo. Bueno chicos, desafortunadamente perdimos este intercambio. Pero los mimbres de aquí son muy largos. Y el precio era bastante volátil. Como ves, subió. Pero ahora está cayendo. Así que realmente la situación es bastante impredecible. Es mejor que si eres principiante tengas cuidado. Esperar un tiempo o negociar con pequeñas sumas. Y aquí quiero volver al euro y al dólar estadounidense. Ya que la situación aquí está mucho más confiada y más segura para operar. Quiero seguir comerciando con el euro y el dólar americano. Volvamos a este par. Ahora podemos ver que el precio sigue cayendo. Pasó. A este. Y aquí se sumará. El precio bajará ya que las velas están bastante seguras de bajar. Por el corredor de las bandas de bolinieras. Así que voy a cambiar nuestra inversión a 65 dólares aquí. Y es un buen comercio. Estoy segura de mi decisión. Abrir un comercio muy bajo. Prepararse para la opción de venta ahora mismo. Bueno chicos, fue un regreso. Verás, aquí abrí la operación un poco más tarde de lo que quería. Y fue un retorno. Pero ahora ha ocurrido a veces. Es muy importante que tengas cuidado con vuestro dinero. Y como ves, la situación es bastante inestable. Es mejor operar acá. Puedo anotar un buen punto de entrada. Y quiero entrar en esta operación con 65 dólares. Preparados para abrir una operación más de nuevo en este gráfico. Así que chicos, prepárense para abrir un comercio muy bajo. Están listos para hacerlo ahora mismo. Pues bien, el resultado es asombroso. Como ves, 120 dólares en mi cuenta. Fue un buen resultado. Me encanta de Cuotex. Es que tengo los pares de porcentajes fijos de pago. Este porcentaje de pago no cae con estos porcentajes entre otros pares de divisas. Esto me gusta mucho de esta plataforma. Así que creo que podemos conseguir una operación rentable más aquí de nuevo. El precio subió exactamente en estos movimientos de precio. Podemos hacer un beneficio increíble. Así que ahora quiero cambiar mi inversión a 120 dólares. Ya que estoy bastante seguro de mi decisión. Así que ahora vamos a abrir un comercio aquí. Preparación para la opción de compra ahora mismo. Bueno chicos, ya ves que el precio ha subido. Era una situación bastante arriesgada porque el comercio era bastante volátil. Y el precio bajaba primero y luego subía. Era bastante arriesgado operar aquí. Pero en estos hacemos en los mercados. Eso es todo. Así que es un verdadero mercado de visa. Como lo ves. Y puedo ser realmente impredecible en algunos días. Por supuesto, según las reglas del análisis técnico. Se pueden predecir algunos movimientos. Pero algunos días pueden ser más rentables que otros. Y eso es absolutamente bien. Ahora vamos a comprobar la libra esterlina y el dólar estadounidense. Tal vez allí ocurra una situación diferente. Pero ahora podemos ver que estas mechas largas. Pero dan buena señal. Como ves. El CCCI está realmente mirando hacia abajo. Un movimiento muy rápido del precio. Creo que puedo obtener un gran beneficio. Voy a operar con 210 dólares aquí. A partir de este punto. Cuando el precio está realmente subiendo por un tiempo. Vamos a abrir una operación más arriba. Así que chicos, están listos para la opción de compra en este momento. Un resultado increíble chicos. De nuevo, beneficio. Y por eso es que me gusta el comercio aquí en opciones binarias. Y definitivamente te recomiendo que pruebes lo mismo. Tu camino en las opciones binarias será muy bueno. Fácil porque tengo un canal de teledad donde comparto un montón de señales gratuitas para ti. Para que tengas un comercio rentable. Y que puedas usarlas con mis ganancias. Así que quiero hacer una operación más en este gráfico. Aquí cuando estas velas están subiendo. Quiero cambiar mi inversión. Y aquí voy a operar con 380 dólares. A partir de este punto. Cuando las velas están bastante altas. Vamos a abrir una operación en la baja. Así que prepárese para la opción de venta ahora mismo. Así que chicos, fue un buen punto de entrada aquí. Desde, lo cual el precio bajó. Así que un resultado increíble. 700 dólares en mi cuenta. Esto es bastante bueno. Y realmente quiero comprobar si otros pares de divisas están aquí. Así que, tal vez algunos pares de divisas interesantes que podemos obtener. Aquí tengo la lista. Y creo que la libre esterlina y el dólar australiano con el 80% de pago. No puede ser una mala opción para nosotros también. Porque ya ves que los miembros acá son bastante volátiles. Y me quedaré con este par. Quizás sea bueno. Vamos a comprobar la situación con el dólar. Veamos el dólar y el euro. Acá está la situación. Como la ves. Así que, no duden en gastar su dinero en la búsqueda de una buena, de una mala situación. Ya que no está bien. Veamos que la tendencia está bajando con seguridad. Y creo que voy a hacer un par de operaciones aquí. Porque podemos ver los patrones. Quiero comenzar con 700 dólares. Como los patrones anteriores pueden repetirse aquí. Quiero hacer una operación muy a la baja. Estén listos para la opción de venta ahora mismo. Un resultado increíble, chicos. Verás, el precio bajó. Y aunque las mechas sean bastante volátiles, ser un operador con experiencia le permite tener buenas decisiones. Ahora tengo 1000 dólares en mi cuenta y este es un buen resultado. Como lo ven. Y creo que todo el mundo puede repetir este resultado. Se intenta operar aquí. Chicos, excelente sesión de negociación la que tuvimos hoy. No se olviden que tengo un canal de Telegram en donde comparto todas mis señales para que obtengan sus operaciones rentables con mi estrategia. Así que vayan ya corriendo. Nos vemos allí. Gracias por su tiempo y por su atención. Nos vemos en un próximo video. Adiós.